Me levanta la mano la diputada Beatriz Valle. Buenos días compañeros y compañeras. Buenos días señor ministro de Gobernación. Por este medio quiero presentar una moción para la elección de la nueva Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional. Según nuestra Constitución, el 21 de enero del año posterior a las elecciones, los diputados electos nos reunimos en sesiones preparatorias. En donde debemos escoger una Junta Directiva Provisional para que modere las sesiones hasta que este poder del Estado elija la Junta Directiva Definitiva. En tal sentido y con el propósito de que modere las sesiones preparatorias del Congreso Nacional, que comienzan el día de hoy y concluyen el 23 de enero, para que conformen la Junta Directiva Provisional del Poder Legislativo, propongo a los siguientes diputados del Partido Libertad y Refundación. Jorge Luis Cálix Espinal, presidente, vicepresidente, llaveza billón, secretaria, su servidora, Delia Beatriz Valle Marichal. Acompañamos. Y mucha atención a este informe de último momento. Se paran los 30 diputados del Partido Libre a gritarles traicionera. A la diputada Beatriz Valle se procede a darle trámite a la moción. Se pregunta si se toma en consideración la moción. Tomada en consideración. Levantando la mano. ¡No, no, 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 no! Acompañamos con el ministro hermano Irmán. La votación no cumplida de la historia de la vocación. En este momento hay una moción. Está en discusión. Dale la moción. Suficientemente discutida. Los que estén de acuerdo con la moción de la diputada Beatriz Valle, levanten las manos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Queda aprobada la moción de la diputada Beatriz Valle. Vamos a probar el eco. Llamamos, por favor. Mucha atención a este informe de último momento. Se aprueba la moción. Se aprueba la moción y se hace el llamado al diputado Jorge Luis Cálix Espinal, Chávez Avillón y Beatriz Valle a prestar su promesa de juramento de ley para la juramentación provisional. Mucha atención. No cabe, no cabe. No cabe. No cabe a los elegidos. Insultada. Insultada por muchos diputados. Hacen el llamado a la diputada Beatriz Valle para que pase al estrado principal y al diputado Chávez Avillón, mientras los diputados del Partido Libre, apostados en el estrado principal del Congreso Nacional para evitar sean juramentados. Los han sacado por la parte de atrás, por el túnel inferior a los diputados mencionados para ser juramentados. Mucha atención a este informe de último momento. Al estilo de HCH, damos cobertura a la sesión preparatoria del Congreso. Electos, de manera provisional, como presidente del Congreso Nacional, Jorge Luis Cálix Espinal, como primer vicepresidente, diputado, Chávez Avillón del Departamento de Comayagua, presta su promesa de ley el diputado Jorge Cálix. Último momento. Ahí estamos, llegando nuevamente, lo que el pueblo ha pagado. Ahí están los mismos diputados. Último momento. Nuevamente ha entrado la campanita, el ECO, Jorge Cálix, del Partido Libertad y Reconocimiento. Queda en posesión de su cargo, diputado Jorge Cálix, Beatriz Valle y Chávez Avillón. Mientras los demás diputados les tiran agua, quiebran los vidrios, quiebran los vidrios de bioseguridad del Congreso Nacional. Diputado Rasel Tomé, trata de subirse al podio del Poder Legislativo mientras escuchamos a Beatriz Valle. Último momento, momento. Vean ustedes las palabras del Congreso Nacional. Cuando ya se los diputados, Beatriz Valle, como secretaria... Jorge Cálix convoca para el próximo domingo. Escuchamos. Aquí, que tenemos flecha. Aquí, Rasel Tomé. Rasel Tomé está borrando. Rasel Tomé agrediendo a Jorge Cálix. Mucha atención a este informe de último momento. Diputado Obed López golpea al diputado Jorge Cálix. Se mete a Osmán Chávez. Mucha atención a este informe de último momento. Lo que usted observa es lo que ocurre. La pelea, no por el pueblo hondureño, sino por el poder político de la nación. Observamos a Bartolo Fuentes, que se sube al estrado principal del hemiciclo. Se retira la bancada del Partido Liberal de Honduras. Se retira la bancada del Partido Nacional. Mientras, la bancada del Partido Libre, parte de sus diputados, han subido al estrado principal. Quien presentaría la moción, el diputado Rasel Antonio Tomé del Departamento de Francisco Morazán, junto al diputado Bartolo Fuentes, diputado Osmán Chávez, diputado Obed López. Han subido al estrado principal para evitar la convocatoria que ha hecho Jorge Cálix, pero ha convocado para el próximo domingo. El próximo domingo se convoca a los diputados para la elección de la Junta en propiedad del Congreso Nacional por los próximos cuatro años. Con la votación de la bancada del Partido Nacional, el Partido Liberal, y parte de la bancada del Partido Libertad y Refundación Libre, el Partido Libertad y Refundación, a través de Jorge Cálix, obtiene la presidencia. Mucha atención, ingresan, ingresan simpatizantes del Partido Libre al estrado principal, liderados por Mario Sorto, el coordinador departamental de Francisco Morazán. Mucha atención, simpatizantes del Partido Libre ingresan en estos momentos y se toman el poder legislativo. Mucha atención a lo que está ocurriendo, mucha atención a lo que ocurre a lo interno del Partido Nacional, porque han tenido que sacar a los diputados electos por la parte de atrás del Congreso Nacional. Nunca antes visto, hasta hoy, ingresan activistas de partidos políticos al estrado principal, al hemiciclo legislativo, a protestar. Mucha atención a estos informes, lo que usted observa es lo que ocurre al interior del hemiciclo legislativo. Mucha atención a este informe de último momento, mucha atención de inmediato. Vamos nosotros también a entrevistar a los diputados acá en el hemiciclo legislativo. Lo que está pasando, lo que está pasando al interior del Congreso Nacional, diputada Pichu Zelaya, se ha consumado. Se consuma la traición al pueblo. Nuevamente. Pero seguimos acá escuchando, seguimos escuchando a los... Cuidado ahí. Seguimos escuchando a los diputados del Partido Libre. Mucha atención a este informe de último momento. Seguimos escuchando lo que está pasando acá, al interior del Congreso Nacional. ¡Rasel Tomé! ¡Rasel Tomé! Tenía usted una moción, pero no la presentó. No nos dejaron presentar la moción del partido que ganó las elecciones. La moción, donde está claro, en esta moción, establece la bancada del Partido Libre, presenta... ¡Léalas! 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 ¡Estamos en HCH! ¡Léalas! Moción. ¡Vengo en esta ocasión! En el marco de la Constitución. En el marco de la Ley Orgánica. Venimos a presentar formal moción para la elección de la Junta Directiva Provisional como lo establece la ley orgánica, para que quede integrada de la siguiente manera. Presidente Luis Rolando Redondo Guifarro. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Vicepresidente, Hugo Rolando Noé Pino! Secretario Luz Angélica Smith. Esta es la moción que presentamos en base a la bancada del Partido Libre, con el acuerdo del Partido PCH. Y aquí solicitamos la palabra para nombrar a esta Junta Directiva Provisional que iba a estar en el uso de sus funciones durante los dos días. El día 23 se convocaría para la Junta Directiva en propiedad. Y aquí está. Vamos a escuchar a Luis Redondo. Vamos a escuchar a Luis Redondo en estos momentos cuando se ha leído esta moción. Luis Redondo. Esta moción está firmada por todos los diputados del Partido PCH. está firmada por toda la bancada firme, patriótica del Partido Libre. Y también quiero decir que esta moción me pidieron diputados del Partido Liberal que la apoyaban. Y el error fue del ministro que no siguió las normas parlamentarias. Tenía que dar la palabra al vocero del Partido Libre que es este servidor y no a los traidores. No han tenido ningún mandato para venir a hablar a este Congreso Nacional. Estamos a Luis Redondo en estos momentos. El pueblo hondureño, hoy el pueblo hondureño ha sido testigo de cómo nuevamente el Partido Nacional y el lado oscuro del Partido Liberal pretenden quitarle la victoria y el mandato legítimo que le dio el pueblo hondureño a Xiomara Castro con más de 1.700.000 votos. Y hoy nosotros aquí, siendo testigos de la violación que se hizo al presidente parlamentario, vamos a tener en este momento, vamos a tener la juramentación. Bueno, mucha atención a este informe de último momento. Van a juramentar, van a juramentar, dicen a estos tres diputados con la bandera del Partido Libre. Mucha atención, van a juramentarlos, a juramentarlos con la bandera del Libre a los tres mencionados como Junta Provisional que traía la propuesta del Libre y el respeto al acuerdo. Mucha atención a este informe de último momento. Lo que usted observa a través de las pantallas de HCH es lo que ocurre al interior del Poder Legislativo en la elección de la Junta Provisional. Escuchamos el ambiente. ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡E y... ¡Vamos! ¡El pueblo unido! ¡A los mercos y traficantes! ¡No le pertenece a la Junta Provisional! ¡Viva Libre! ¡Viva Honduras! El diputado Russell Tomea hace el llamado a los demás miembros del Partido Libre mencionados en esta moción para que sean juramentados con la bandera del Partido Libertad y Refundación Libre. El único que se encuentra acá en el estrado principal es el diputado Luis Redondo. Hacen el llamado a la diputada Smith al igual que el diputado Hugo Noé Pino quien ha sido designado como vicepresidente por parte de la bancada del Partido Libertad y Refundación hay que dar a conocer que en base a legales, en base a la ley orgánica del Congreso Nacional el acto que usted está viendo no tiene asidero jurídico por lo tanto no tiene ninguna validez legal pero escuchamos lo que ocurre al interior del Congreso Nacional en esta juramentación. ¡Gracias!